¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos otra vez a mi canal. Ya estamos en el día número mil millones de la cuarentena y todavía no podemos salir. Se pronostican que aquí en México probablemente lo que ya sabemos que está rondando allá afuera llegue a unos picos un poquito más altos dentro de esta semana y la que viene. Eso es lo que se pronostica, así que todavía tenemos que estar bien guardaditos y cuidarnos mucho para que lo que anda allá afuera no nos toque y tampoco para que nosotros, si de pura casualidad llegamos a ser portadores, no lo sabemos, no vayamos a enfermar a nuestra familia. Así que por vano salgan, tengan una buena limpieza de manos y cuídense mucho tomando vitaminas para estar súper fuertes. El día de hoy va a haber un review, sí, de una mascarilla de Freeman, otra de Neon Bites me gustó. La otra que probé de Neon Bites y esta es Pill Off, esta sí es Pill Off, no es como la otra que era de arcilla y esta es Get Lit Illuminating with Joji Berry. ¿Qué beneficios vamos a tener con esta mascarilla? Que únicamente vamos a tener buenas vibras y obviamente vamos a tener nuestra carita súper iluminada gracias al efecto de la baquilla de Goji y nos va a aumentar la hidratación de nuestra piel para que se vea así súper súper bonita e iluminada. En esta dice que las recomendaciones es que tenemos que tener nuestra carita muy limpia y cuando la apliquemos tenemos que evitar el área de aquí de nuestras cejas del cabellito para que cuando nos las quitemos no dola mucho porque la otra vez que usé una así Pill Off sin querer me agarré un poquito de aquí esta parte. Fue horrible, me dolió mucho. Vamos a convertirnos en la B-Bunny para reviews y la vamos a probar. Ya que estamos súper listos para este review vamos a proceder a abrir este sobrecito de esta mascarilla. La verdad a mí me gustaron los colores porque la otra fue así súper azul y esta va a ser así. Espero que sea así súper rosa. Así que vamos a abrirla a ver qué tal. Ya les había dicho que Freeman hace buenas mascarillas. No es contenido promocionado porque todavía no me pagan. Bueno, pero la verdad hace buenos productos. Algunos que sí he probado sí me han convencido de quererlos volver a probar. Huele un poquito feo, huele como que a licor. A esos licores de frutitas. A eso huele sinceramente, no huele así como que muy agradable. ¡Wow! ¡Parece chiclea! ¡Se me está regando! Oigan, no sean como yo. Ya estoy haciendo mi regadero. Ustedes sean cuidados. Ya que la super aplicamos y somos un chicle rosa, la vamos a dejar secar para ya después quitárnosla así en peel off. Y como se darán cuenta, me quedó mucho producto aquí en el pincel y también me quedó mucho producto todavía aquí adentro. Como pueden notar, me quedó bastante todavía. La verdad el dolor no me gusta mucho porque les digo huele así como que a licorcito de frutita. Pero pues tampoco es un olor así que digas, ¡ay, huele a cantina! ¿No? O sea, no. Se recomienda dejarla de 10 a 15 minutos o hasta que seque. Y también se recomienda ponerla unas dos veces por semana cada vez que uno piense que sea necesario. Así que pues vamos a esperar a que esto reaccione y vamos a ver sus resultados. Listo, ya pasó el tiempo necesario para que esto se seque. De hecho, se vea mi cara tensa. Creo que hayan algunas partecitas muy chiquitas donde todavía no se ha secado completamente. Pero aún así yo creo que ya es hora de quitarnos esto. Así que vamos a intentar quitarlo de la forma que debería ser que es así pilo. Oigan, acabo de caer en mi teléfono. Es que mi tripida ya está colapsando. ¡Wow! Primera vez en mi vida que algo sí está saliendo súper pilo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Duele, duele, duele! ¡Me está doliendo mucho esto! ¡Duele mucho! Hay partes que no se han quitado completamente. Así que me voy a dar una pequeña enjuagada rápida con agua para quitarnos todo. Ya que no las retiramos, la verdad me costó un poco de trabajo quitarme las sumidas cuentas. Todo lo que me puse en la cara terminó siendo esta pequeña bolita que dolió horriblemente horrible. Pero yo siento que es porque obviamente pues en la cara también tengo unos pequeños pelitos como todo ser humano. En cuanto a los resultados, pues no veo así como que un cambio significativo. No veo así como que la cara así súper iluminada, relajada o las cosas que así prometían. Me quedó todavía el pequeño aroma de licorcito como que de frutita. Es una mascarilla que me haya convencido de todo a pesar de que Freeman hace buenas mascarillas. Sí siento mi cara un poco suave pero no tan suave que en otras ocasiones yo he podido tener. En cuanto a luminosidad pues yo la sigo viendo igual. Si me ven así amarilla es ya saben por el reflejo del sol. Pero pues hasta ahí o sea no hay mucho que decir porque en mi caso particular pues no hizo como que gran cosa. Fue algo así como que muy wow esta mascarilla. O sea sí bonito porque pues es rosita, es un rosita chillón. Y hasta ahí o sea de ahí afuera pues no tuve ningún otro resultado. Espero que les haya gustado mucho el review del día de hoy. Y se cuidan mucho, se suscriben a mi canal y nos vemos en la próxima. Bye. Oshi dice bye. 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 Bye.